Vamos a anclados, si no aparece ninguno, acá, más plantillas, categorías, y aquí vamos a entrar acá, miren, lo que es mapas y planos de planta, mapas y planos de planta. Este acá, mapas y planos de planta, ahí hacemos clic, y vamos a hacer clic donde dice diseño de oficina, diseño de oficina, hacemos clic, crear. Listo, vamos a tener que configurar, acá en el libro te indica también, me parece, vamos a ver acá, estamos haciendo este de acá, este aquí, ahí está, se tiene un centro de cómputo de 11 metros por 5 metros, no veo la opción, bueno, te lo explico acá, tenemos que cambiar la escala, ¿qué cosa es una escala? La escala es este aquí que nos va a permitir redimensionar los dibujos con tamaño pequeño pero con escala grande, ¿no? Es como si uno quisiera dibujar en una hoja un edificio con las medidas reales, entonces no vas a dibujar, pues, un edificio que mide 100 metros, 90 metros, 80 metros, en una hoja de, ni siquiera de 10 centímetros, entonces, el, si ya trabaja con escala, ¿verdad? Estos los arquitectos trabajan de esa manera, entonces aquí hay un vicio, nos vamos a diseño, configuración de página, configuración de página, acá en este botoncito, vamos a poner acá escala de dibujo, y aquí colocamos, vamos a trabajar con escala 1.50, 1.50, ¿verdad? 1.50, y vamos a aceptar, anótalo, por favor, voy a repetir, diseño, configuración de página, escala de dibujo, 1.50, y vamos a aceptar, anótalo, y listo, a partir de ahí, ya estas dimensiones están listas para poder dibujar dibujos a gran escala, ¿no? Entonces, miren, este, vamos a dibujar primero la pared, lo arrastras y lo sueltas, ahí está. Si no hubiéramos bajado la escala, la pared se viera más grande, ¿verdad? 3 metros mediría, pero se vería muy grande, y no entraría acá en esta página. Como ya cambiamos la escala, siguiente, vamos a darle medida, acá en datos, vamos a activar ventana de datos de forma, y esta ventanita es para darle longitud a la pared, vamos a darle 5 metros, creo que es, no, 10 metros, 10 M, ahí está, y luego dibujamos otro, 5 M. Y dibujamos otro, 5 M. Ya está, jóvenes, ya tenemos el perímetro, ¿verdad? Vamos a acomodarlo bonito. Y se va conectando de esta manera, si ven, ten cuidado al momento de conectar, ahí se va a indicar, está conectado, miren, acá se ha movido, por ejemplo, ¿ven? Ese es cuando no se conecta bien. Ahora sí, voy a conectarlo nuevamente. Ahora sí, ¿ven? Ya no se movió la medida. Aquí, vamos a conectarlo bien, y ya está. Se selecciona y lo puedes acomodar. Y ahí podemos observar la medida, ¿no? Es un perímetro de 10 por 5. Vamos a aumentar un poco el zoom. Ahí. Ahí está. Esto de aquí que acabo de hacer está en tu libro, pero en tu libro está muy, aquí, y este es el perímetro, ¿verdad? Y acá están los pasos, ¿no? A ver. Bueno, está directamente, ya. Ya hice este perímetro, 10 por 5. Ahora, vamos a dibujar este baño. Acá le vamos a aumentar, un metro es muy poco. Vamos a hacerle de 2 por 3, ¿ya? 2 por 3. Los agarro. Me acomodo, este lo voy a jalar un poquito para derecho. Ahí. Para tener espacio, dibujo una pared, y le doy la medida 2M. Y lo voy a colocar acá. Ahí está. Luego, voy a dibujar uno de 3. Lo volteo. 3M. Y voy a colocarlo acá. Ahí está. Y otro de 2. Y ahí está, jóvenes. Exacto. Ahí está. 3, 2, 2. ¿Verdad? Simplemente hay que saberlo conectar. Lo que vemos aquí en el libro, estas medidas, se llaman cotas. Cotas. Acá está, la cota. Lo arrastras y le das medida. 2M, por ejemplo. Ahí. Si quieres cambiarlo para que salga, ahí dice 2.000 milímetros. Si quieres cambiarlo para que salga con metros, y derecho, precisión y unidades, y derecho sobre la cota, precisión y unidades. Acá, metros. Y aceptas. ¿Verdad? Y ahí está, miren. 2M. 2M. Y así. Vamos a arrastrar. Aquí vamos a aplicarle. Vamos a darle medida. Este es 10, ¿no? Entonces colocamos 10M. Y ya está. Y lo acomodamos. Ahí. 10M. Acá hay uno de 3, ¿no? También de 3. Este de acá, voy a voltearlo. Así. Vamos a moverlo acá. Y tiene 3M. Tú colocas 3M. Y lo acomodas por acá. Ahí. Y acá arriba también dice 2M, ¿no? Lo arrastras con otra cota. 2M. 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 Y en esta parte de arriba también. Este es lógico. Ahí. Se movió. Ya está. Y así, jóvenes. Este también mide 10M. Podemos copiar. Acá arriba también 10M. Y nos faltaría acá de 5. Uno de 5, ¿no? Una cota. Volteamos. 5M. Y ya está. Vamos a cambiarle también, ¿ya? Así como le cambié acá a 2M, acá debe decir 10M, ¿no? Clic derecho, precisión y unidades. Y acá cambiamos a metros. Ya está acá también. Clic derecho, precisión y unidades, metros. 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 Ya está, jóvenes. Bien, ahí tenemos la cuota. Tienes que hacerlo de esta manera. Nada, porque es algo real, ¿no? Estás trabajando con medidas. No lo hagan así por hacer. Tienes que darle la medida. Mira, luego ya vamos acá a colocarle las puertas y ventanas. Y una, esto se llama, es una puerta escurridista, se llama ficción. Ficción, o sea, que ahorita te digo dónde está, ¿ya? A ver. Las puertas son estas de aquí. Las vas a arrastrar y las vas a soltar aquí y las vas a acomodar. Tiene de medida un metro. Uno M. Ahí está. ¿Y qué más? A ver. Acá también hay una puerta. Aquí. Un M. Ya está. Y las ventanas van por acá. A ver. Ventanas son estas de aquí. Ventanas. Uno. Sí, también mide uno M. Esto puedo copiarlos. Control C, Control V. Y vamos acomodándolo por acá. Hay que ver cuántas ventanas hay. Hay uno, dos, tres, cuatro ventanas. Un, dos, tres, cuatro ventanas. Ahí está, ¿ya? Ahora, acá hay una pared con una medida, vemos acá, de dos metros acá, ¿ya? Acá hay una medida de dos metros. Vamos a trabajar los estos dos metros. Esto lo voy a copiar. Porque acá tengo dos metros, ¿no? Lo voy a colocar acá. Ahí. O aquí. Y aquí trabajo una pared de 5F. Y ahí está, jóvenes. Esa es la pared de 5M. Y aquí viene la fricción. Esa puerta no la encontramos acá. Vamos a entrar acá, miren. Más formas. Mapas de plano y planta. Plano de construcción. Vamos a buscar. Acá. Paredes, revestimiento y estructuras. Aquí voy a encontrar esa, ese tipo de puerta ahí, ¿ya? Una puerta tipo corriereza, fricción. Anoten ahí. No esperen todavía el video para poder estar haciendo los ejercicios. O sea, si no les envío el video, no hacen nada. Tienen que anotar, avanzar. Ustedes ahí con su computador. Trabajar. Entonces, repito. Más formas. Mapas y plano de planta. Plano de construcción. Paredes, revestimiento y estructura. Se va a abrir una... Parecido al de aquí. Y aquí vamos a encontrar fricción. Vamos a ver si está por acá. Ahí está. Lo colocamos y lo aumentamos el tamaño acá. Vamos a girar, me parece que está girado. Así. Ahí está. ¿Verdad? Acá hay un metro de cuota. De cuota. Uno M. Metros. De ahí está, ¿verdad? Bien, jóvenes. Ya tenemos esto estructurado. Toda esta parte ya está estructurada. Vamos ahora... Vamos ahora... Ahora vamos a... Vamos ahora a agregarle los muebles, jóvenes. Acá también falta una cuota de un metro. La cuota de un metro falta acá también. Pues acá tengo, me parece, un metro. Miren, esto lo copio. Aún se va a mover. Mejor lo voy a dibujar. Le doy rápidamente un 1M. Y hago clic derecho, precisión de unidades, metros. Aceptamos. Ya tengo acá. Y aquí también tiene esta medida un metro. Así van colocando las cuotas. Ahora sí. Aquí, mobiliario de oficina, jóvenes. Acá también vamos a cambiar. ¿Ya? Vamos a trabajar con mesas. Las mesas... Tienen una medida. Vamos a ver, ¿ya? Si es que tienen medida. No tienen. Estas mesas son antiguas. ¿Ya? Estas mesas son antiguas de versiones anteriores. Ahora la mesa viene así. Se llama mesa. También podemos utilizar escritorio de oficina. Pero es un escritorio ya. ¿Ya? Ahí está. Es un escritorio de oficina. Puedes usarlo también. En vez de una mesa. Lo vamos a girar. Y los equipos de oficina. También las computadoras han cambiado. Ya no son las mismas. Accesorios de oficina. Equipos de oficina. Vamos a utilizar. A ver este de acá. El terminal. Así. Ahí está. Así vamos. Al revés es. Al revés. Ahí es. ¿No? Así lo vamos a hacer. Esto y su silla. Por acá está su silla inmobiliario de oficina. Vamos a trabajar con esta silla de acá. Este. Así. Esto así tú lo puedes girar. ¿No? Vamos a aumentar el zoom para poder ver mejor. Y yo voy a tomar. Más hijos. Entonces todo eso reemplaza este de aquí. Que se ve un poco ya más antiguo. ¿No? Unas computadoras antiguas también. Son tres columnas. Entonces tú tienes que hacer esto. Seleccionas. Todo. Y lo voy a reducir en grupo. Así. Seleccionalo. Agrúpalo. Control. A ver. Vamos a ver acá. Está agrupar. Mira. Inicio. Agrupar. Agrupar. Ya está. Esto lo vamos a copiar. Control C. Control V. Y vamos colocando así. Ahí está. ¿No? Y lo acomodas. Ahí está. Ahí tenemos. Y aquí. Encontramos una pizarra y un tacho de basura. Eso lo encontramos aquí en. En accesorios de oficina. Acá está. Mira. El pastelera. Y por acá está. La pizarra de PVC. O también si quieres un proyector. También podemos encontrar por acá. Vamos a ponerle la pizarra. Ahí. Ahí. También vamos a colocarle algunos personajes aquí. Vamos a. Aquí. Voy a colocar un. Sí. Vamos a ponerlo. Acá también podemos colocarle este aquí. Ahí. Así. podemos adornarlo de esta manera podemos colocarle las palmeras así lo vamos mejorando bien, ahora el baño el baño acá el baño también tendremos que entrar aquí miren, más formas mapas y planos de planta planos de construcción y por acá debe haber por ahí si lo ven me avisan baños y cocina ese plano de baño y cocina también hay de 2013 vamos a usar los nuevos ya está a ver, ¿qué vemos acá? un lavadero estoy aquí así un inodoro este también voy a botar puede ser el de acá bien mejor ahí está botiquín también hay toallero acá está el toallero ahí ¿qué más hay? a ver el del papel dispensador de papel dispensador de papel ahí está secamanos vamos a colocarle por aquí ahí inodoro suspendido ahí está jóvenes así vamos haciendo nuestro nuestro plano de un laboratorio de cómputo ¿verdad? con sus medidas y con sus accesorios cómo debe ir y listo hay unas figuritas también que pueden servirte vamos a ver acá más formas a ver extras de vicio creo que fue acá algo ya, ya acá está extras de vicio y por acá encontramos símbolos ¿no? y aquí podemos colocar por ejemplo acá está algunos avisos restaurar caballeros señoras ¿no? esto podemos colocarlo acá este es para caballeros y también es para señoras porque es un solo baño algo así ¿no? son unas indicaciones para agregar dibujos que no los tengo acá te vas a más formas mapas y plano de planta plano de construcción y ahí encontramos todos todos los necesarios ¿no? listo entonces jóvenes ahí lo he terminado ahí lo he terminado jóvenes como les digo este curso es 100% práctico simplemente hay que dibujar quiero que lo hagan con medida siempre con medida hagan las medidas tiene que encajar exactamente todo ¿no? voy a enviarles este esta captura para que ustedes se guíen más o menos como tienen que hacerlo listo jóvenes de aquí hago una tercera reunión para explicarles este punto de acá que es fácil es rápido este de aquí que es un diagrama de un también un mapa de plano pero de un sistema eléctrico ¿no? este de acá el sistema eléctrico debe terminar así debe terminar así bien entonces ¿alguien desea hacer alguna pregunta antes de finalizar esta segunda reunión? preguntas se va entendiendo es fácil pero si tienes que saber dónde están todas estas figuras ¿no? con paciencia tienen que ir buscando ya después revisan el video ya les pasé el primer video también voy a detener